Me quito los rupturales Si me lo pongo así, lo escucharé Y empezamos la partida, Lance-Picaport Me parece que Lance es un jugador que ha venido desde Italia Si estaba por aquí, pero para jugar esto A ver, voy a probar A mi ticlale antes de la me ha dado, le han puesto unos cachos de mierda No, no lo escucho, a él no Y bueno, la partida empieza un poco normalita Están los dos campeando Bueno, no importa, si estoy sin los casos, le oigo Bueno Eh, mejor me acerco a él Y me muevo cuando venga punta Creo que Rob intenta enterarle a BJJ pero no hace nada Y de momento, aunque la partida esté siendo un poco aburrida Está siendo segura para BJJ Si, por ahora está Y va atacando cuando puede Y Rob no sale contra BJJ Está entrando, está yendo seguro Además, Rob también es un personaje que suele camper un poco con el giro, el láser Yo, pero yo creo que el chaval este no se ha jugado con BJJ, ¿eh? Puede ser, no sé No sé qué hay en Italia para decir si sí o no Ok, por ahora le ha igualado la partida Seis minutos hype Seis minutos hype Seis minutos hype Seis minutos hype Los mejores seis minutos de vuestras vidas Nunca serán como la Forsyck y Mr. Fest Nunca, por favor Oh, buen vibe Se guarda el Chiromite Así no puede sacar más Chiromites mientras lo tenga en el bolsillo El... La peonza La peonza no puede sacar la Rob si la lleva Aldeana en el bolsillo Y Aldeana la tiene que sacar cada 30 segundos como mucho ¿Por? Porque desaparece en el bolsillo Así no caduca Exacto Wow Se ha suicidado ¿Boralcidios? ¿Boralcidios? ¿Lancidios? ¿Dónde está Boral? Le está mirando mal Eh, ¿patrocinamos Lancidios? ¿Lancidios patrocinados por Boral? Pringamos, dice, me voy al otro borde Este es el Boral italiano ¿Hm? Es el Boral italiano El Boral italiano Le falta una melena Pues por ahora Pikapor sigue manteniendo el espacio No deja que se acerque Saca peonza o guarda peonza Es que además le está quitando una... Quita un saco, quita un saco Le quita un arma, una herramienta bastante importante para Rob Es que le jode el juego a Rob, básicamente Sí Y aparte si es un Rob que abusa de peonzas le jode su meta Si tú te fijas en Rob, Rob si puede, abuso de la peonza O sea, ya estás obligando a Rob a que entre Si siendo mi Leger eso te interesa Le intenta meter el Dair pero se come el Uair Tira a China, saco peonza, saco peonza, guarda peonza, ha intento a heroide ¡Wow! Rob ya podía matar, tenía que matar ya Pero... No ha podido meter ninguno más hasta ese momento Ahora ha recuperado la peonza Y Pikapor lo que buscará de nuevo es probársela Para tener la partida un pelín más fácil Vale, le va subiendo daño poco a poco Recordemos que es Rob, puede realizar un atraco Es... Virajer es un personaje que opino que es cuestión de tomarse con paciencia Vale Vale Pues... Por ahora a Pikapor le está costando Le está costando quitarle la última vida A lo cual remonta y todo Está la peonza en juego Pikapor no va por la peonza, quiere matarlo Tiene sed de sangre ¡Wow! Jugamos, jugamos Jugamos, jugamos Por favor, por favor, por favor Vale, ahora clic aquí A ver, cambio... Esto Soy el encargado Team Worker Pikapor se saca... Se lleva la primera partida Y... Eh... No decís nada interesante por chat Así que... No cuento nada Si, si... Uranus Piensa igual que tú No se sabe el todo del matchup Y... Tradear con los nabos de Villager... Good luck Oh, te odio Te odio... Te odio... Asco de... Asco de Chrome... Bueno, eh... Lancer está pensando un poco Quizá a lo mejor Falco funcionaría... Porque... Bueno, si Falco es Camper... Así que ni idea Le saca a Duck Hunt Hay gente que juega Falco... Eh... Si... Podría haber perdido por el suicidio... No... Hay gente que juega Falco... Hay gente que juega Falco... Trey Harder... Bueno... Lo ha llevado a Duck Hunt... Veremos que tal juega esta... Parece que al final he estado cogiendo el punto... Pero... Se había... La primera vida se había tirado... Pues tenemos chicos... Y se hacen los palomitas... Y volvéis en unos... Cuatro minutos... Que es cuando... Posiblemente... Se vaya a decidir la partida... Si no queréis aburriros... Vale... Roba el láser... ¿Sabes que necesito ahora? Un fanart de... Aldeano... Tirando... Láseres de Rogue... ¿También roba láser? Si... También roba láseres... ¿Qué? ¿Hay algún objeto que no pueda robar? No... Ah bueno... Objetos... Objetos... Las Pokeballs... Por ejemplo... ¿Hay algún... Ítem que dan tu personaje... Que lo pueda robar? No... Bueno... ¿Roba el Wired de Megaman? Lo roba... Lo único que nos robaría es... El Down B de... De Game and Watch... Si... Si estoy equivocado... Ya me corrijan por el chat... Pero... Si no me equivoco... Eso... No absorbe nadie... O el Down B de... Ah... Hizo 6... Hizo 6... Y con... Un Down B... Y con una contra de Shul... Eh... ¿Qué tal? Ah bueno... Le he puesto a hacer... Counter al Down B de... Te cao... Es una cosa... A ver... Estoy pensando... Algo que no pueda absorber... A ver... Si puede absorber... Hasta en un árbol... Y una moto... Algo que podrán absorber... Oh... Le ha colado un F Smash... Precioso... No he visto como se lo ha colado... Pero sé que se lo ha colado... He visto como salían los rayos... De la muerte... Vale... Si... Parece que la primera... Le ha servido para... Calibrar... Su... Hola Sale... Acabo de ver el Whatsapp... Si... Estoy grabando el móvil... Ha servido para descargarse... En la base de datos del robot... La... El matchup... Y... Me parece que Sale... Está... Un amigo nuestro... Está... Viendo el stream... Así que... Saludos... O inside... Sale ins... Hit... Por ahora... Está a favor de... De Lance... La partida... A pesar de... Haberse suicidado... Si... La verdad es que... La Lance... Esta varilla ya... Está... Está pillando el punto a Villanger... A ver... Parece que va a tener un set interesante... Como partidas largas... Es un set interesante... Es porque... Se han... Se han explotado un poco rápido las vidas... Le roba la... La peonza... Es que la partida anterior... Con el roba la peonza... Ha sido muy favorable para... Sí, sí... Le ha... Le ha... Le ha jodido un poco la partida... A Lance... Y si... Y si no puedes... Si no eres aldeano... Puedes... ¿70-40 para aldeano? ¿70-40? ¿70-40? Hmm... Pues... No sabría... Muy bien... No sabría decirte... Porque no... No imaginé ninguno de los dos... Yo digo que 60-40... Para... Para aldeanos... Hmm... Pues... Me puso... Pero tampoco... Ya... Yo a lo mejor diría... 55-45... O bueno... Si le roba la peonza... Si... Puede ser... Puede ser 60-40... Pero no tengo ni idea... No... Ahora está... Eh... 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 Uthrow... Uthrow... Atraco... Nerv boys... Se nota que el Uthrow está nerfeado... Desde el primer parche... Tire laser... Pigaforia está... En plan... No quiero que me entres... Te lo tiro todo... No por favor... Deja de en paz... Quiero matarte... No sé qué hacer... No señor robot asesino... No por favor... No por favor... Que te voy con el tirachina... Creo... Creo que he ocultado un pequeño brote... En donde está esa hierba... En la que está Lance... Hay un brote de árbol... Oye... Pero... Pero no se ve... No... No había... Parecía que se había agachado... Pero... Es... Es una buena drama que se puede hacer... Es un poco de trabajo... Esta pantalla... Eh... Es... Imagínate si estuviese Snake... Y plantase minas... Wow... Y... Instabanaríamos esta pantalla... Pues... Wow... Le ha colado el Knight... Wow... Bastante bien... Bastante bien... Muy interesante... 1-1 empate... A ver qué pasa después... Si hubiese... Si hubiese... Evitado el suicidio... Habría sido... Más a favor de Lance... Pero... Malix... Malix... Suicidios... Vamos... Picafort... Donde decide... A ver qué dice ahora... Sale... Sale... ¿Qué tal comento yo? No sé... La culpa no es mía... La culpa es que quiere desfasar... Bueno... Vamos a dejar de hablar con nuestros amigos... Y... Vamos a ver qué tal en la partida esta... Si no me equivoco... La primera ha sido también... En Pueblo... Si no me he jodido la memoria... Ya estoy muy viejo... Señores... Y bueno... Veamos qué tal... Lance... Ahora... Por ahora... Está cogiendo la ventaja... Ya está... Parece estar... Habituado para... Para... Para jugar contra Villager... Pueblo... Dale... Uno... Una partida de pull... Que aquí no se juega nada... Pero que... Los Gus quieren ganar un buen kill... Si bueno... Por ahora... Luis... López ha visto... La... No toques... ¿Por qué tocas? Joselu... No toques... ¿Por qué tocas? Cállate... Musti... Loco... Por ahora la partida... Está... A favor de Lance... Valiamente está arrimarse... pero Rob ya le ha pillado el truco y no le deja acercarse, y dice, sí, sí, tú ven, tú ven, que entonces me atacaré. La primera partida con el robo de la peonza ha sido muy interesante, pero ahora ya que él ha pillado el punto Rob a Villencia, le están jugando poco al gato y al ratón. Sí. Me acerco a ti y me alejo, así. Intentando un hit and run. Da robo de la peonza, así que Lance está forzado a acercarse. Intenta hacerle un pivot grab, pero roblea demasiado lejos, Villader. Ahora está siendo un poco más lenta, pero porque se nota que se están tomando con mucha paciencia. Sí, los dos dicen, si tú ya te arribarás a mí, ya vendré. Yo de momento te voy a ir haciendo espacios y ya vendrán. Exacto. No quieren ceder hueco. Aquí le cuela el Pip-Boo. ¡Oh! Consigue la ventaja, la primera vida, y tiene un porcentaje muy, muy bajo. Y la hace combo. Como PikaFord no consiga remontar, lo tiene que desculpo. PikaFord tiene que intentar actualizarse en la hora. Y le mete la bola de bolos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Strike! ¡Oh! Bola la bola de bolos ahí. Vale, PikaFord le ha igualado la partida. Aún tiene posibilidades de ganar. Sí, ahora... ¡Oh! Tiene la peonza, ya se ha guardado. Esto se pone interesante. Ahora es cuando tiene ventaja, porque Rob necesita acercarse. Ok, ya le está subiendo el daño bastante, bastante. Por ahora, PikaFord se acerca así, poquito a poco, para que los tirachinas golpeen. Ahí. En toda la distancia. Vemos que ahora ya las bolas están en plan, ¿qué hago sin mi peonza? Hombre, puedes campear tres minutos. Tal, el... Yo soy mi peonza. A ver, espera, no tiene la peonza, no tiene la peonza ahora. O sea, se han pasado los 30 segundos, no se dan cuenta. Le roba el asset y dice... Sí, ese es el problema, que como no estés mentalizado... Ya. ...no te das cuenta y dices, hostia, es que soy peonza, no la uso. ¿Y ahora qué? Ya tengo, pues no me acuerdo. A ver, yo se imaginaba ese villager a cada rato libre. Intenta matar con el wire, con la sigle, tira al borde, tira al láser, intenta dar el láser, pero no se acabebe. O... La ha alcanzado con la punta del láser, así que por eso no la ha matado. Pero ya villager está a potencial de KO. Villager es un tost que muere. Sí. El outthrow creo que no lo mataría. Bueno, si lo añade... El outthrow con un poco antes mata. Exacto, le falta un poco de rage. De falta. Ok, villager... Eh... Puede... Puede realizar un atraco con la bola de bolos o el árbol. En plan... Living in the dream. Adiós. Adiós. Guay. Muy bien. Muy buena partida. Gracias.